¡Llegó la Navidad! ¡La Navidad llegó a Arauca! Te invitamos este 15 de diciembre en el centro de convenciones a las 5 de la tarde ¡A disfrutar de la Navidad! ¡Feliz Navidad! Y las autoridades del Departamento de Arauca capturaron a alias Tres Tiros, cabecilla de sicarios de la guerrilla del ELN en el Departamento de Arauca. Sería quien asesinó a la juez de la República en el municipio de Sarabé. En las últimas horas, la Policía Nacional en el Departamento de Arauca capturó a alias Tres Tiros, jefe de los sicarios de la guerrilla del ELN en esta región del país. También se les indica el asesinato de varios uniformado y de la juez en el municipio de Saravena. La Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que en días pasados, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de un sujeto denominado como alias Tres Tiros. Este sujeto operaba en el municipio de Saravena y Tame, es el cabecilla de la red de sicarios del Ejército de Liberación Nacional Frente de Guerra Oriental. A este sujeto, según información recopilada con personas que han dejado las armas, se le atribuyen más de 100 homicidios, de los cuales 38 ya están siendo investigados por las autoridades judiciales. Es importante resaltar que esta persona tenía más de 20 años al servicio de esta organización criminal. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que este sicario estaría involucrado en el asesinato de varios miembros de la Policía Nacional y el Ejército. Durante los procesos investigativos que se han adelantado, se ha podido establecer que aparentemente este sujeto puede estar inmerso en el asesinato de 7 integrantes de la Policía Nacional, 10 integrantes del Ejército, 21 homicidios selectivos, ha participado en 9 acciones terroristas y 2 tentativas de homicidio. Este sujeto era el encargado de coordinar y articular acciones terroristas contra la Fuerza Pública y realizar acciones contra la población civil, generalmente materializadas a través de homicidios selectivos. Es importante resaltar que a este sujeto se le atribuyen algunos homicidios de cierta connotación que han ocurrido en el Departamento de Arauca. El alto oficial aseguró que también estaría detrás del atentado del exalcalde del municipio de Tame. El atentado que se perpetró en el año 2016 y 2017 contra la integridad del exalcalde de Tame. El 12 de agosto del 2014, el asesinato de Pedro Antonio Borges, secretario de Desarrollo Social del municipio de Saravena, donde también resultó asesinado su escolta. El 22 de marzo del 2011, el asesinato de la señora Gloria Costanza Gaona Rangel, juez penal del circuito de Saravena. Igualmente, el 8 de abril del 2005, perpetró el homicidio del señor Jorge Benito Martínez en la ciudad de Bogotá, acción en la que también asesinó al patrullero Rodrigo Piedadita Gómez, quien intentó impedir el ataque y también resultó herida una menor de edad. A través de la información que se recolectó en este proceso investigativo, también se pudo determinar que aparentemente este sujeto estaba preparando una acción terrorista en la ciudad de Bogotá, lo cual se iba a materializar en la primera semana del mes de diciembre. Las autoridades del departamento de Arauca realizaron un proceso de investigación para dar con la captura y las pruebas en contra de este sicario del ELN, alias Tres Tiros, operaba en los municipios de Saravena y Tame, en el departamento de Arauca, y también en la capital del país. Bueno, es un proceso investigativo de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, casi un año donde nuestras unidades investigativas han venido recolectando todos los elementos materiales de prueba para hoy dar esta importante noticia a la sociedad araucana, donde podemos establecer el esclarecimiento de algunas acciones armadas y homicidios que se han presentado en esta zona del país. Este es un golpe contundente contra el Frente de Guerra Oriental. Hemos capturado al cabecilla de la red de sicarios de esta organización y con esto estaremos salvando vidas. Estaremos evitando que muchos ciudadanos de este departamento sean asesinados por esta organización criminal. ¿Pero quiere decir que operaba en Arar, en el departamento de Arauca y en la ciudad de Bogotá? Por último, este sujeto se pudo establecer que las acciones que realizó específicamente las desarrolló en el municipio de Tame y Saravena y algunas acciones también las desarrolló en la ciudad de Bogotá. Por último, indicó que la captura se logró en el municipio de Saravena. La captura se realiza en el municipio de Saravena en una diligencia de allanamiento y registro coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Alias Tres Tiros fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.